¿Te ven bien o qué? Ya. 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 Mira, mira, mira. Es la primera vez que se encuentran... Después que le diste la pela. Ah, Chopapi, no me... Ah, ¿por qué tú pones ese de té, ma? Chido. ¿Por qué tú pones ese de té, ma? Eh, eh, eh. Todavía esta me está captando el tiburón todo el tiempo. Ahí está. Estoy escojonado con ella todavía. Pero a mí me encanta porque él arde. Él arde como si hubiera sido ayer. Dale, dale, dale para la foto que vamos a tirar. Ahí, ahí, ahí. Bueno, filtrito, bueno. Filtrito, vamos a ver. Que ya no tenemos 20, venga. Mira, ahí está. ¿Cuál otro? Vamos a verlo. No, no. Eh, estamos bien ahí. Ahí, ¿verdad? Mira, parece que tenemos 13 años. Aquí con Nati. Siempre con Nati yo la paso bien. Porque Nati yo la quiero mucho. Y ella es la única persona que se aprovecha de eso. Sí, yo me aprovecho de él. Yo desde que le conocí yo le vacilo y le hablo mierda. Ella sabe, ella sabe que cualquier otra persona... Bueno, que no sea obviamente una dama. Que cualquier otra persona más eso se lleva su cascarazo, ¿me entiendes? Pero... Ella... Yo la jodo como si fuera mi hermana. Ya, che. Ella, bueno, pues hace conmigo... Lo que quiera. Lo que quiera. Y yo, mira, pues hay que aceptarla así. Es lo que tiene. ¿Quieres ser mi amigo? Pues te aguantas. Esa está buena. Esa está buena. Esa está buena. Yo no soy artista urbana, pero también hago mi ritmo. Esos son refranes de pañazo. Es claro, coño. Es un periscopio. Estamos en el periscopio aquí en el Staple Center. ¿Estás aquí con Mera? Aquí con la gatillera oficial de Daddy Yankee. No soy la gatillera oficial. Porque tiro a matar. El periscopio está en vivo. Cuidado. El periscopio está en vivo. Cuidado. Cuidado. El periscopio está en vivo. Cuidado. No le creo. ¿Qué? ¿Estamos en vivo? Hacho Natalia yo la quiero, viste. Natalia es bien buena, mano. ¿Cómo lo soporta este? Sí, sí, sí. Él solito se soporta. Cuéntame. En ese tempito no estás en tarima juntos. ¿Cómo oyes? Este... No, se está haciendo el loco, como siempre. Ay, mano. Qué bonita es la vida. La vida es hermosa, la vida es preciosa. Está haciendo como que no se entera. Él utiliza esa táctica muchas veces. Esa niña, pues. ¿Qué te puedo decir? Cada vez que estoy al lado de esta preciosura... Es que come mierda. Sí, yo estoy bien. Es la frecución de ella. La amo. La amo, la adoro. Hacho. Como quiero, Daddy Yankee. Mucho bien. ¿Cómo se viene en televisión? En televisión no me es. ¿Y qué opinas de Natalia? Hacho, mi amiga, la quiero. Sí, no, la verdad que Daddy Yankee es un tío genial, súper simpático. Natalia cuando trabajo con ella es tan cool, tan buena. Ah, ok, ahora vamos a mi cámara. Sí, claro. Hacho, estoy con esta HP aquí. Hacho, sea la madre. Yo estoy con este metido, pesado. Hacho, esta tío, así un pe mano. Me dan ganas de cogerle por el peli. Aquí, con la croqueta esta, pesada. Me cago en tus muertos. Me cago en tus muertos. No, y tengo una mejor. Oye, yo no sabía ese refrán, te lo voy a hacer. No, tengo muchas mejores, pero no las puedo decir aquí en cámara. No, no tengo nada más que decir a esta cámara, gracias. Ahora vas con la tuya, ahora vas con la tuya. Ahora vas con la mía. Tírala ahí ahora. Mira, esa es la cámara de Natalia. Esa es mi cámara de Natalia. Esa es la cámara de Yankee. Unas palabras en la cámara de Natalia. Di algo agradable. Natalia es buena, gente. Es buena. Esta es la única persona que puede salir con la de ella. Yo te jodo. Pero tú también me jodes mucho. No, yo te trato con cariño. Que tú me dices cosas, tú a veces me dices cosas. Tú me sacas ventaja, tú te aprovechas de mi nobleza. No, pero tú a veces me dices cosas que de verdad es para darte dos galletas. Sí. No, yo siempre te trago con cariño. Pero tú me tiras, me trapa el piso, me seca, me vuelves a trapear, me barres. Porque eres un hombre, te lo mereces. Yo, mira Dios, pues mi amor también, tú sabes conmigo lo que quieras. Todos los hombres merecís un poco de caña. ¿Verdad? ¿Ustedes no? ¿Ustedes no? No. Para eso os traemos al mundo. Para eso os traemos al mundo. Bueno, sabes que esta conversación se ha acabado. No, no. Ahora es que se pone buena tu nieta, quédate ahí. Por favor. No. No. Yo estoy jugando, todas cuando creo que se conocian Ah, bien, eh, lo importante aquí Siempre gano la partida A mí Bienvenido, te visita Esa chapa como si fuera resuelta Con ese vibe, ven, ven, ven Me da lo que sé, ye, ye Con ese vibe, ven, ven, ven Me chapa acá, ven, ven, ven